Mientras esperamos a que llegue No More Heroes 3, Grasshopper Manufacture nos ofrece un spin-off que nos cuenta qué tal le va a Travis hasta ahora, perdido en un mundo de videojuegos. Travis Strikes Again No More Heroes es un hack and slash aderezado con múltiples minijuegos. La historia transcurre varios años después de la segunda parte, y por diferentes razones, Travis y Batman se ven absorbidos por la Death Drive MK II, una consola para la que se desarrollaron seis juegos legendarios. Nosotros estamos dentro de los juegos, y cada uno nos ofrecerá diferentes mecánicas para progresar. A pesar de lo que pudiese parecer en un principio, este título es principalmente un hack and slash. Cada uno de los juegos de la Death Drive MK II añaden alguna novedad, pero siempre alrededor de la jugabilidad principal. En general, se trata de un juego muy, muy sencillo. El combate apenas tiene profundidad, aunque sí que gana algo más en cooperativo y en difícil, y los minijuegos tampoco son mucho más complejos. Está clarísimo que su presupuesto ha sido bajísimo, y uno de sus principales problemas ha sido intentar estirar la duración de la aventura sin tener dinero para hacerlo. El resultado, un juego con muchos altibajos y que, muchas veces, peca de ser muy repetitivo. Por ejemplo, la historia se nos cuenta al estilo de una aventura conversacional antiquísima, con algo más parecido al códec de Metal Gear que otra cosa. Hay secuencias que son 10 minutos de texto sin apenas animaciones, sin ninguna interacción por parte del jugador, y que, por mucho que te interese la historia, se acaban haciendo tediosas en un hack and slash. Al menos están repletas de humor y guiños a las anteriores entregas de No More Heroes, así como al mundo de los videojuegos en general. Para que os hagáis una idea de lo que os espera, os detallamos los minijuegos incluidos. El primer juego es básicamente un hack and slash con un poco de plataformeo y algunos mini-puzzles muy, muy sencillos. Estamos en un barrio cuyas calles tenemos que ordenar golpeando unos iconos para poder abrirnos camino hasta la mansión. Todo ello mientras nos atacan rivales y nos persigue una cabeza gigante. Una vez en la mansión, toca eliminar a todos los enemigos. Tenemos que explorar una mansión para encontrar puertas que nos llevan a escenarios en los que tenemos que luchar y plataformear un poco para encontrar café y donuts para unos personajes moribundos. Aquí tenemos carreras de aceleración en moto al más puro estilo Tron. No tenemos que hacer mucho más que cambiar de marcha en el momento justo con un pequeño minijuego y usar el turbo en el momento adecuado. Entre cada carrera toca pelea en un dojo para conseguir piezas para la moto. Un minijuego en desarrollo con varias fases al estilo Asteroids. Ni queremos ni podemos hablaros de este minijuego, pero es para nosotros lo mejor de Travis Strikes Again con diferencia. Completar el juego en difícil nos ha llevado unas 9 horas, sobre todo porque el final es bastante, bastante complicado y hemos tenido que repetirlo varias veces. Nosotros os recomendamos jugar en difícil y si hace falta, bajarle a dificultad. Creemos que en general se disfruta más el combate así, y como se puede cambiar la dificultad en cualquier momento, no hay problema. Además, es razonablemente rejugable. Los escenarios tienen algunos secretos que van desde zonas enteras a puntos en los que tenemos que hacer un truco, de los de toda la vida, con botoncitos, que encontramos en una revista del juego para desbloquear algo. Aparte, por supuesto, podemos jugarlo en solitario en cooperativo. En cooperativo nos ha gustado bastante, pero tiene un problema enorme con la cámara, incapaz de seguir a los dos jugadores. El audiovisual también es un juego repleto de altidajos. Visualmente no es nada del otro mundo, aunque funciona generalmente bien, a 60 imágenes por segundo y se controla muy bien. El diseño artístico sí que está a un nivel altísimo, y tiene algunos momentos geniales. La banda sonora también cae en el mismo saco. Algunas melodías son geniales y otras terriblemente machaconas y acaban cansando. Travis Strikes Again No More Heroes es un juego de contrastes. Está clarísimo cuál es su problema. Han intentado hacer un juego de 10 horas con el presupuesto de 1 de 5, y el resultado es un título que no profundiza en todo lo que debería y con algunos momentos muy, muy repetitivos o tediosos. Eso no puede empañar todas las cosas que hace bien, ya que derrocha personalidad y tiene algunos momentos y sorpresas espectaculares. Este es, ante todo, un juego de Suda51 para fans de Suda51 y No More Heroes. Nosotros lo hemos disfrutado como fans de ambos, pero también somos conscientes de sus carencias. Si no os interesa el autor ni la saga, tenéis mejores opciones para vuestra Switch, al menos hasta que llegue No More Heroes 3. ¡Suscríbete al canal!